No llores más corazón Que en cosas del amor no hay que penar Que si un amor hoy se va, otro mañana vendrá Y sin querer otro amor encontrarás Que si un amor hoy se va, otro mañana vendrá Y sin querer otro amor encontrarás Cuando se es joven y bonita como tú Cuando se tiene el alma llena de inquietud Qué lindo es querer, qué lindo es soñar Cuando se es joven y bonita como tú Qué lindo es querer, qué lindo es soñar Cuando se es joven y bonita como tú No llores más corazón, no llores más Que si hoy te mueres de amor ya sonreirás No llores más corazón, no llores más Que si hoy te mueres de amor ya sonreirás Porque se olvida el dolor cuando se tiene tu edad Porque es un juego el amor y nada más Porque es un juego el amor y nada más Cuando se es joven y nada más Cuando se es joven y bonita como tú Qué lindo es querer, qué lindo es soñar Qué lindo es soñar cuando se es joven y bonita como tú Na 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 La, 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 la